Muy buenas amigos, amigas, aquí estamos en un viernes noche echándonos unas partiditas de Magic que queríamos compartir con vosotros y por un lado vamos a enfrentar los mazos de... Herreros contra artefactos Contra artefactos, así es que nada, ya hemos barajado, hemos cortado, vamos a empezar para no haceros esperar mucho y vamos a ver quién empieza, venga, tirale ahí, este un 13 y yo pues un 15 así que bueno, aquí salió, ya está Vamos a ir salando por aquí a ver qué pasa Vale, Mulligan ¿Y tú? Yo me la voy a quedar Tú te la vas a quedar, venga, pues cortame por aquí, a ver si tengo ahora un poco más de suerte y saber que sea una tierra Con una me conformo Vamos a ver Tres Otro cinco Y seis ¿Has enseñado tú tu mano? Ahora voy, estoy colgando A los coleguis Venga, pues yo me voy a quedar la mano, voy a hacer el scray Yo voy a quedarme con esto Pues el scray... Venga, va, te queda ahí la carta Y empezaba yo, ¿no? Sí Pues voy a echar un mano a la mesa que va a ser una ciudadela de estas Y pagándola Voy a echar la espada de fuego fantasma Es un equipo Me da más dos, más dos y luego equipo Aquí se queda Venga, vas La chumala Y vas Venga, pues enderezamos aquí Robamos cartica Echamos mano a la mesa Y nada Y con ese artefacto, pues nada Paz Venga, solo cartita He hecho un pantano Esto puede ser una jodienda Y por dos He hecho un guerrero humano Que siempre que ataque Cada criatura guerrero que controlas No puede ser bloqueado este turno Excepto por dos o más criaturas Es una especie de amenaza Y la amenaza, eso es Y voy, ¿no? Eso es Pues nada Hecho mano a la mesa Y por tres manas Uno Dos Y tres Hecho al jefe de la fundición Que otras criaturas artefacto que controle Tendrán más uno, más uno De momento no hay otras criaturas Excepto él Es un dos, tres Es un dos, tres Y vas Vamos a echar otro Otra llanura Y atacamos con este Siempre que ataque Cada criatura guerrero que controlas Cada criatura es cada criatura Él es una criatura también Eso es Así que nada Pues dos Uno y dos Y en mi segunda fase principal Eso es Pavo tres Muy bien Hecho al jefe de hordas Que tiene incursión Cuando entra al campo de batalla Se ha atacado este turno Que lo he hecho Meto una ficha de guerrero blanca Uno a uno Exacto Ahí Con compañía Para que no esté solito No se sienta solo Joder macho Me has llenado ya la mesa de bicherío Sí Bueno vamos a ver Voy a apagar tres Uno Dos Y tres Cinco loros Para meter Al campeón este Es el que tiene protección Contra todos los colores Si controlo tres o más artefactos Que los controlo Porque ahora mismo hay cinco ya en la mesa Y tiene el más uno Que le da El jefe de la fundición Así que es un tres tres ahora Y vamos a ver Que tienes por ahí Bueno pues te voy a dar turno Me voy a quedar ahí de momento Me voy a quedar ahí a ver que pasa Otro pantanito Vale Por A ver Por Por Nego blanco Vamos a echar al legado de dromoca Que da vigilancia a todas las criaturas Hostias Ahí lo tenéis Tenemos por un lado La sinergia que le da este de amenaza a todos Se ataca Y por otro lado La vigilancia La vigilancia que está dando aquí Y por otro lado ha salido Este con un colega Que no es de fiar No os fiéis Un cabrón Vale Voy a atacar por aquí Por ahí Voy a atacar por aquí Por ahí Y voy a atacar Pero tienen vigilancia Es verdad Perdón Perdón Estamos de viernes Eso es Con esas tres Con esas tres Esta la dejamos un poco más retrasada Y ya está Así sabemos que está atacando con esa Eso es Bueno Y alguna putada me tendrá reservada Fijo A ver Vamos a pararle a lo gordo Con esta de protección Contra color Voy a frenar ahí O intentarlo Quizás parar con dos criaturas, ¿no? Junto con esta O sea Con las dos, ¿vale? Y tú eliges, claro La que quieres que vaya primero En la defensa Vale, yo por dos Voy a echar un hechizo instantáneo Que hago tres puntos de daño A una criatura Objetivo Toma ya O sea, a esta Esa que es la única A esta no se la puede hacer Porque Al ser un hechizo blanco Y tener protección contra color Pues no le hago nada Exacto A esa de ahí Entonces esta muere Esa muere Pero aquí Bueno, yo también Vamos a pararme con dos Ya está Y entran Uno aquí Y dos ahí Tres más Un, dos, tres Me voy a quince Eso es ¿Viste? Ahí estamos Joder Y voy, ¿no? Eso es Vamos a robar cartita Echamos mana azul Por fin Me tenía bloqueada Mana azul Por uno azul Y dos de otro color Metemos al maestro de Eterion El maestro de Eterion Da más uno A otras criaturas Y él Su ataque y su defensa Es igual Al número de artefactos Que controlo en la mesa Uno, dos, tres Cuatro y cinco Dos, tres Cuatro y cinco Cinco, cinco Luego pago uno más Y le equipo Por fin Las espadas estas A este Con lo cual este Se convierte En un cuatro, cuatro ¿No? Espérate Dos Más los dos que tenía Cuatro Más el que le da Este, cinco Es un cinco, cinco Vale, voy a poner aquí Un cinco Para que sepamos Que eso es un cinco, cinco Vale Y con el cinco, cinco Voy a pegar Para eso están los toques, ¿no? Pues sí Así que ya está Quito ese toque Ahí Y se queda Eso en eso Y vas Vamos Me queda esto En la mano Si puedes ahora Enseñales que te queda Aquí en la mano Para que sepan También cómo va Tu partida Tenemos esto En la mano Ahora mismo Vale Bueno Con lo pronto Vamos a echar aquí Otro manado Y otras cartas Que llevan menos copias Han salido todas Y atacó con este Vale Es un dos Tres Pues entran dos Pues nada más ¿Voy? Sí Este te lo echo un pulín Para que se pueda poner Este recto Con el traje Farall Pero si viene bien esa ¿Verdad? A ver Vamos a apagar Uno azul Y otro Un color Que va a ser Este Por ejemplo Metemos a la escultora De Ethereum Me cuesta uno menos Lanzar hechizos De artefactos Este le da Un más uno A ella Un más uno Un más uno Y pego con este Este se sumaría Uno más Por este artefacto Efectivamente Muy bien Ahí lo has visto Vale ¿Pegas con ese? Es un Cinco cinco Un cinco cinco Van a entrar esos Cinco cinco Sí Un dos Tres 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 Esto es lo que tenemos por ahí Ahí está Vamos a ver Por dos Vamos a sacar otro heraldo De Dromoca Con lo cual Vigilancia doble Para todo el mundo El más tieso es con palo Están ya Ese es un Tres Tres Ese ahora Este 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 es un Dos Tres Dos Tres Con cuáles Dices que atacas Bueno este no puede Porque está recién llegado Con estos tres Sí Esos tres Voy a parar con este A este Con ese grande A ese Vale yo por tres Uno tiene que ser blanco Otro negro Y otro de otro color Voy a echar el instantáneo Este que se sustenta Parco Que hago X puntos de daño Donde X es la cantidad De vidas La cantidad de De criaturas Que controlas Como controlo cuatro Cuatro Dos Tres Cuatro daños aquí Más dos Se quedaría con dos Y los otros dos Que hace este Y yo muero Y yo también Pero me quitan Bichaco Sece Y estos Más uno Se van Este se queda con uno menos También Vale Y el que tenía aquí se va Porque el maestro de Terion Le da más uno Y entra Uno y dos Tres Tres puntitos Me voy a diez Joder Y voy entonces Vamos a ver Regresamos por aquí Todo Y luego vamos A ver que sale Nada Mana azul Mana azul Yo me he quedado con esto Nada más Ahora mismo Mana azul Bueno voy a hacer un experimento A ver que sale aquí Voy a apagar uno en color Y a la factoría de Mistra La convierto En una criatura Artefacto operario 2-2 Hasta el final del turno Y también es una tierra Y ataco con ella Y ataco con este Este es un 4-4 Ahora mismo 4-4 Vale Pues aquí te voy a parar Una por otra Y entraría en 4 Y entraría en 4 Y mi tierra se va Y este también Y Y vas Te doy turno Una cosa aquí Reñida 10-11 3 Voy a echar Al jefe de asalto Mardu Que cada vez que ataca Mete una ficha Un guerrero negro 2-1 Anda La podría haber sacado Por rapidez Por 4 Que es que la saco La La puedo utilizar Con prisa Y volvería a mi mano Pero bueno Me interesa de momento Dejarla ahí Pues yo en respuesta Pago dos azules Y echo un conterechizo Y esta Para la buchaca Buena esa Y ataco con esta Es la única que puede hacer Dañar algo muy buena Y tiene silencio Y voy Y empezamos por aquí Y vamos a ver Que podemos hacer aquí Como esta me sale uno más barato Latar artefactos Pero voy a echar por cero Entrar me emite Y por cero Esta La plaga La plaga tiene grito de guerra Si ataca ella Todas las demás criaturas Tienen más uno más cero Hasta el final del turno Y para parar la plaga Hace falta que la criatura Que le pare Sea voladora O tenga alcance Y a ver Esto está mareado Eso nada Vamos a ver Que podemos hacer por ahí Yo voy a meter por aquí Con este Con el que tiene protección Contra todos los colores Que es un 4-4 Ahora mismo Tengo más tocho 1, 2, 3, 4 Y te voy a dar turno Venga Me quedas tú la mano A ver que sale por aquí Oh, fuck Fuck Ha salido Fucking car De decir un jodido coche Efectivamente El coche va a salir Trajirado Vale Por 3 Dos de ellos Tienen que ser blancos Vamos a meter a Marasín la líder Que daña dos veces Siempre que entra Al campo de batalla O ataque Le da a otro Herreo La habilidad De daña dos veces Se queda con mi girancia Que se la da el heraldo Y ahora al entrar Pues le va a dar Al mismo heraldo El heraldo le va a dar Un dañar dos veces De hecho Daña primero Y después Van a atacar Tanto El escaramuzador Como el heraldo Y quién es el que daña Dos veces El heraldo Es que yo no me enteras El heraldo Perdón Vale Pues mira Con el memita Porque a este No le puedo parar Porque he volado Con el memita Paro a este Y me entran Los otros dos Del segundo golpe ¿No? Eso es Me matas a la bicha Y me pegas La segunda hostia Y este no lo paras Y ese no lo puedo parar Porque no tengo voladores Vale Y otro más Ahí estamos Está muy 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 igualado Muy igualado Y esto para atrás Vamos a juntarlo Y estoy Con estas manitas No me quedan nada en la mano Vale ¿Algo más? Nada ¿No? Entonces tiro yo La tumba abierta Venga A ver qué pasa aquí ¿No? Esto lo vamos a echar Ya no creéis Por cero Echamos A la jarra De soldadura Si la sacrifico Regenero un artefacto Y claro Vamos a tirarle Con todo Que va a ser Esta por un lado Y esta por otro lado ¿Vale? Esta hora Tiene uno más de ataque Es un cinco de ataque Pega cinco Y esta pega cero O sea que no pega nada Lo que pasa Que hay que pararla Con voladoras Eso sí No pega con nada No pega con nada Con lo cual Si me para con un volador Eso es Para ahí Me darían cuatro Me darían cinco Porque es que Le está dando un más uno Por atacar Tiene el grito de guerra De batalla De batalla No Van a entrar esas cinco Queda dos, ¿eh? Dos, tres, cuatro Y cinco Vale Y aquí Voy a gastar La jarra Para regenerar Y entonces no morimos Ninguno No morimos Exacto Se queda tal cual Y te doy turno Pues así estamos, ¿eh? Así estamos Y sabéis cómo está la cosa Esto lo voy a ver ¿Me ha sabido? Otro Otro jodido coche Como podéis comprobar Lo que voy a hacer Es aprovechar la vigilancia Y el dañar dos veces Y atacarlo con todo Ahí Por eso la he enseñado Porque la idea principal Era hacer un Massive attack ¿Quién es el que daña dos veces? Daña dos veces Ella Y siempre que ataque Le da a otra Estos dos Atacan dos veces Eso es Os toque parar a uno por cojones Y matar a una criatura Entonces me entran dos Más dos, cuatro Y muero aquí Dos y dos, cuatro Esta no la has parado, ¿no? Daña dos veces Cuatro Y dos, seis Y dos, seis Me matas Toma ya Hostia, es verdad Es verdad Señoras y señores Qué paliza más bonita al final Massive attack Sí señor Qué bonita Que bonita al final No La Está no Está no Niña No 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 Niña Gracias por ver el video.